Música Buena parte del encanto de las villas marineras asturianas reside en sus barrios de pescadores, calles estrechas y empinadas entretejidas por pequeñas construcciones tradicionales. Muchas de estas casas presentan ahora un aspecto renovado y pintoresco, pero su historia nos habla de tiempos difíciles, de una vida dura y sacrificada, la de las familias marineras que las habitaban. El Museo Marítimo de Asturias recoge el testimonio etnográfico de estas humildes casas, obligadas a ser a un tiempo morada y almacén. Aquí tenemos una casa marinera, es decir, una reproducción de lo que sería la vivienda del pescador, modesta, modestísima, sin ningún tipo de adornos, generalmente planta baja o bajo y piso, con estancias muy pequeñas, generalmente mal pintada, mal iluminada, y que era donde el marinero guardaba los aparejos al mismo tiempo que ahí vivía su familia. Humedad, mala ventilación, bueno, todo eso que llevaba a condiciones, en algunos casos, insalubres. No en vano, algunas enfermedades de la época eran un azote justamente por la falta de higiene. Aquí estamos en la bodega, que era un cuartucho que había a la entrada de la vivienda y que la que se guardaba, pues, toda la vida y por haber. Aparejos y artes de pesca, carnada, luego cuando vino el combustible, bueno, era un lugar húmedo, maloliente, insalubre, y aquí tenemos, pues, algunas muestras de lo que se guardaba. En este caso, una red de abareque, pesca de sardina, hay también nasas, hay motonería, cabullería, trueles, remos, velas, todos útiles para hacer los aparejos, anzuelos del congrio. Bueno, era el lugar donde, era el almacén de los bártulos que se necesitaban para la pesca convencional. Al calor del llar transcurría la vida. En la cocina se concentraba la actividad de la casa. Era, sin duda, el corazón de la vivienda. La cocina, en realidad, era la estancia donde se vivía, porque era donde había calor. Y en los largos meses de invierno no había otra manera de calefacción que la propia cocina, el llar, que era, en algunos casos, en el suelo como esto, y donde se quemaba lo que se podía, madera y piñas o restos de maleza y, en el mejor de los casos, carbón, que supongo que sería, en poquísimos casos, útiles los mínimos, una mesa y alguna silla. En este caso, casi podríamos decir que sería una vivienda de lujo. De lujo en el sentido, no de un marinero, a lo mejor, sino de un patrón, porque en muchos elementos era una época de, hablamos siempre de los siglos anteriores a la guerra, o de 1920 hacia atrás. Las carencias eran tan grandes que obligaban a una hostería total. Eran tiempos de precariedad y de familias numerosas. El reducido espacio de la casa debía compartirse con mucho ingenio y muy pocos muebles. La habitación o el dormitorio, que también era de unas dimensiones muy reducidas, donde había más de una, probablemente fuese excepción, pues allí era el resto de la casa. En la habitación, con una instalación muy austera, prácticamente sin armarios, cuando no había ropa, había poca ropa que guardar. Y en este caso tenemos un armario, un ropero muy rudimentario, un arcón o una cómoda donde se metía la poca ropa interior que había, o alguna toalla, la cama y prácticamente poco más, donde se hacinaban una familia de seis o ocho personas, pues durmiendo en dos habitaciones, como mucho, probablemente tres, lo más extraño. Ya digo que esto sería una vivienda de un cierto nivel. Había casas donde ni siquiera este mobiliario tan elemental existía. No existía. Gracias. 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 Gracias.